Tú que estás en el mar para proteger a marineros y pescadores de todo mal, te quiero dar gracias por haberme salvado de una muerte segura y permitirme regresar con la gente que me quiere. Nunca he perdido la esperanza de volverme a ver. Yo también quiero agradecerte, madre mía, que por tu misericordia, Damián regresó conmigo. Gracias, virgencita, por todas tus bendiciones. Te ruego que nunca nos desampares. Señor. Me encanta la sensación del viento en mi cara. Es un sentimiento de libertad, como si el viento se llevara a todos los problemas. Por eso yo jamás podría dejar de navegar. En el mar está mi vida y pudo estar mi muerte. Amo el mar como no te imaginas, pero también lo respeto. Puede ser tu sustento y de un momento a otro volcarse contra ti como tu peor enemigo. Eso me hace pensar en lo vulnerables que somos ante la naturaleza. Damián, no te lo dije antes por todo lo que ha pasado, pero quiero darte las gracias porque me salvaste del incendio en el pacador. Si no fuera por ti, en estos momentos yo no estaría aquí contigo. Lo importante es que estamos juntos y empezamos una nueva vida. Una vida que nos promete mucha felicidad juntos. De hecho, justo en este momento estoy como siempre, querría estar. Sí. Junto a la mujer que amo en el medio del mar. Esa admiración que sientes por el mar la llevas en las venas, ¿verdad? Mi amor la llevo toda el alma. Mi padre me enseñó a querer al mal, a respetarlo, pero también a temerle cuando en su furia te desconoce y te azota. ¿Sabes que el mar es como tú? ¿Estás en serio? Sí. Sí, me hace vibrar, me hace sentir vivo. Me hace sentir la sangre correr por mis venas junto con los latidos de mi corazón. Te amo tanto, mi amor. Quiero que sepas que aunque la vida haya sido dura conmigo, no me he rendido, jamás me rendiré. Ahora que sé lo que es el amor, comprendo que vale la pena vivir. No, no. Complemate, que월quendar. ¡No! ¡No! ¡Gracias!